Último arrecife que es la francesita Hey guys, welcome to the video, señores gracias por estar acá, bienvenidos a un video más ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Saludos a todos Pues hoy nuevamente con otra aventura más para ustedes Una segunda opción para poder visitar los nuevos arrecifes Bueno, no nuevos, pero los arrecifes que se encuentran en Cozumel Porque como ya sabrán muchos de ustedes Pues el cielo, las estrellas, Palancar, Colombia está cerrado Y en este momento vamos a comprar nuestros pases de abordar aquí en el ferry Vamos a tomar la compañía de Ultramar Por aquí pueden ingresar, de hecho ahí hay una caseta Donde pueden ustedes adquirir sus tickets Así que los vamos a apurar para poderlos comprar Chicos, en esta ocasión estaremos haciendo este tour con la compañía Maybe Tours Cozumel Bueno chicos, pues ahí está Ya vamos a abordar el ferry de las 9 de la mañana Hay dos horarios para salir a los tours Pero en esta ocasión nosotros siempre tomamos el más temprano Para poder disfrutar bien lo que es el día Afortunadamente hay sol Así que creo que la lluvia no va a ser un factor Porque no hay lluvia Listo, acabamos de pasar el filtro de seguridad Ahora sí que vamos a ingresar ya por esta rampa Hasta la embarcación Y se mira excelente clima Venimos con Monse y la familia Miren por allá atrás Así que vamos a pasar un día genial hoy Como parece indicar que va a haber buen clima Ya llegamos a la isla de Cozumel Miren, aquí en este punto Es donde van a tomar el transporte o el taxi Que los va a llevar a la marina de Fonatur Ok, de aquí los van a llevar al sitio Donde van a abordar la embarcación Y la terminal de ferries está por ahí Ahí se encuentran las golondrinas Sé que está muy cerquita Una vez que lleguen a Cozumel Y contacten al proveedor Los va a mandar derechito a este sitio Para tomar un taxi Y poder llegar al lugar indicado Para poder vivir esta experiencia Aquí en Cozumel, chicos Ya estamos en el taxi Miren ¿Qué taxi es? ¿Qué número es? ¿Perdón? 514 Muy bien Ok Cada vez que ustedes abordan una unidad de este tipo Les van a pedir que le proporcionen el número A la persona que los está atendiendo Para que cuando los reciban allá en la marina Sepan en qué unidad van Chicos, ok Así que Pues vamos Hacia la marina Pues ya estamos en la marina Fonatur Miren este sitio Ya hemos venido anteriormente a este lugar Y miren Ahí Ese pasillo que ven ahí Son los sanitarios O sea Si ustedes quieren venir a ese recorrido Tienen la oportunidad de ingresar a los sanitarios Hay una farmacia por aquel lado Una tienda Hay servicios de emergencia O sea Está completo este lugar Por si ocurriera algún Un nada Algo que no quisiéramos que sucediera ¿No? Entonces Ya vamos a ingresar Acaba de caer una ligera llovizna Pero no nos vamos a preocupar de nada Porque se ve que ahí viene el sol bien rico La vamos a pasar increíble Vamos a ver vida marina Bueno Vamos a conocer Dentro de lo que hay Vamos a conocer Tres arrecifes Cardona La Francesita Y Dalila Y creo que vamos a ir a la playa Una playita privada Donde creo que les va a fascinar A cada uno de ustedes Chicos Así que Vamos a disfrutar el recorrido Yo ya traigo mi outfit Nada más voy a quitar mis shorts Y vámonos al tour Ahora si Ya vamos a abordar nuestra embarcación La embarcación beta Por ahí La manita por favor Eso es todo Gracias Ahí está Listo Y Buena tripulación Vamos a sentarnos De un lado a otro Para poder compensar La embarcación Y disfrutar de ese tour Ahora si ya nos estamos poniendo Todo el equipo Para hacer snorkel Recuerden que tenemos que ser Turistas responsables Cuidar este lugar No podemos utilizar Ningún químico Para protegernos De los rayos solares Ok Aunque sean biodegradables Hay que cuidar esto Para poder seguir disfrutando De esta belleza natural Chicos Así que Nos estamos alistando Para ingresar Al primer arrecife Que es Cardona Nos vemos ahí abajo Que es Cardona ¡Suscríbete al canal! Llegamos al siguiente arrecife Que es Dalila Parece ser que va a caer Una ligera lluvia Esperemos que no sea así Pero bueno Llegamos a Dalila Está Very good Este lugar Así que ya nos vamos a preparar Para bajar Ingresar Ver corales Y ver más vida marina Chicos Ok ¡Suscríbete al canal! 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 El arrecife Dalila Muy bien O sea Muy bien Chido Todo muy bien Ahora Vamos a ingresar A la francesita O la francesa Esto está muy cerca del cielo El cielo está por allá así que el azul se ve increíble el color del agua voy a poner ya mi kit porque este es el último arrecife que vamos a recorrer ya de aquí nos vamos a la playa privada y esto está muy muy padre miren miren no hay bastante sol pero creo que se alcanzan a distinguir los colores del agua les podría decir que era un azul eléctrico pero no es un poco más claro de este lado no vamos a hacer largo el cuento así que vamos a ingresar y y y y ah 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 Ya terminamos de hacer snorkel en todos los arrecifes Y miren, ahora acabamos de llegar a este bellísimo lugar que se llama Fury Beach Está espectacular Genial este lugar Es una playa que solamente puedes llegar aquí por medio de embarcaciones No hay acceso al público Está de lujo Amigos, pues hemos llegado a Fury Beach Miren La verdad es que es un poquito de sol Y se puede apreciar esto genial Quería volar el drone pero sinceramente no va a ser posible Porque está cayendo una ligera llovista Y bueno, esa es la embarcación Ahorita vamos a hacer, vamos a tomar una pequeña botana Disfrutar de esta playita Y la gente disfrutando de este sitio No hay mucha gente, es muy tranquilo el lugar No hay mucha gente, es muy difícil de hacer Y ya está listo 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 Se ha terminado el recorrido de los arrecifes aquí en Cozumel espero que les haya gustado todo ese recorrido todavía vamos a estar un poco más acá en la isla vamos a recorrer un poco compartirles un poco de más de información de este lugar los lugares que visitar, que hacer y seguramente vamos a ir a comer pizza pizza de pez león donde comer aquí en Cozumel creo que también es muy buena opción eso para muchos que vienen a ese lugar y que no saben donde comer y bueno, bonito y barato lo vemos así oigan, miren esa casa de madera mira, son de las cosas que uno se puede encontrar aquí en Cozumel miren, aquí hay un banco que es el Banco Santander obvio, está cerrado porque es domingo pero las casas son un poquito así como las ventanas, ¿sabes? como de madera de madera, o sea, las persianitas son como de madera algo muy padre, muy chido ah, miren ese mural otra cosa que me gusta de Cozumel las pocas veces que he venido también porque no es como que yo haya venido muchas veces a este lugar la cantidad de murales donde pueden tomarse muy, muy, pero muy buenas fotos algo más que les puede ser de ayuda es que también pueden probar la pizza que nos recomendó el buen Cevita Strip vamos a llegar ya a este lugar está muy cerca nosotros hemos comido en un restaurante que se llama El Mero Mero que de hecho está por allá en la esquina vamos a subirnos a la banqueta y aquí está el restaurante miren, aquí está el restaurante es una cervecería ahí está vamos a pedir una pizza de pez león vamos a ver qué tal vamos a ver ya estamos aquí en ese restaurante bueno, es una cervecería cervecería Punta Sur miren, esa es la mesa nuestra silla es un sillón me recuerda a mi pueblo que es Acapulco ese es mi brother aquí hacen muy buena conexión con la gente que se encuentra en este sitio está muy cool porque llegas y desde que llega todo el mundo te está saludando y esto está padre que llegues a un lugar y que todo el mundo te salude como si te conociera de años está chido está chido el ambiente y bueno, señores no los quiero inducir al alcohol pero una cervecita no hace daño y ya saben pueden venir y hacer muchas actividades aquí en Cozumel y ahora vamos a probar la pizza de pez león súper recomendación por el buen Cevita Street gracias hermano por invitarme a este sitio y la verdad tuve que regresar porque me quedé con las ganas de seguir probando esta pizza y la verdad y la verdad no la verdad bien Bueno, se nos hizo de noche aquí en Cozumel, miren este pasillo como se ve, está muy bonito adornado, está muy bonito, así que ya es hora de irnos al ferry, ya es tarde, son las 7 de la noche, vamos a tomar el ferry de las 8 de la noche. Gracias por ver el video.